Sí, tenemos que terminar nuestra casa propia. Así que bueno, estamos acá en la plaza disfrutando de este hermoso día. Y bueno, por supuesto invitados por la municipalidad que pensó en nuestra biblioteca. Y bueno, lo que se recauda de torta va a ser para seguir en la construcción de lo que es la biblioteca en su casa. Así que bueno, estamos vendiendo torta a 5 pesos y a 10 pesos el platito, bien barato. Bueno, estamos vendiendo libros usados, también desde 10 pesos hasta 40 pesos el más caro. Y bueno, y después hay un sector en donde hay literatura infantil, material para lo que es la biblioteca, que son libros que tenemos en nuestra biblioteca. Y también para que los chicos dibujen y realicen señaladores, ya que estamos festejando el Día del Amigo. Entonces bueno, quien todavía debe un regalito, todavía está a tiempo de comprarle un libro o venir a ser su señalador y bueno, y regalárselo a su mejor amigo. Bueno, la jornada es recreativa, cultural, educativa, amena por sobre todas las cosas. Es un popurrí de cosas, digamos, porque como verás estamos corriendo en la venta de libros, pero a la vez también en la venta de torta. Pero bueno, o sea, es una tarde maravillosa para disfrutar. Y bueno, y a nosotros la biblioteca nos viene, todo viene el pesito que vaya entrando. Después de tener una jornada de cine en vacaciones, que también ha sido exitosa en cuanto a la recaudación de recursos. Sí, sí, gracias a Dios. Casi pasamos, digamos, tres funciones por semana y siempre fue a sala llena. Y bueno, así que estamos contentísimos. Por eso pedíamos que la gente saque su anticipada, porque iban a llegar a puerta y se iban a encontrar con que no tenían más lugar. Así que bueno, agradecemos, digamos, a la comunidad de San Carlos, que bueno, que llevaron a sus chicos, digamos, a lo que es disfrutar cines en vacaciones para lo que es al beneficio de la biblioteca. Y por supuesto que todo lo que se recaudó ahí también es para seguir con la construcción de lo que es la biblioteca en su caso, o sea, tener la casa propia. Y aquí con la venta de tortas y libros, ir cambiando un poco la mentalidad también de la gratuidad plena y absoluta en todo. Y que nos cueste unas poquitas monedas, pero algo en sí de nuestro aporte tiene que estar. Sí, comprando este platito de torta está colaborando con la compra, digamos, de algo de material que es para la construcción de la biblioteca. O sea, aparte, bueno, son muy económicos, tanto las tortas que como los libros. Pero bueno, a nosotros, pesito que juntemos, aunque sea poquito, nos viene muy bien, Freddy.